¡Suscríbete! Y todo lo que tienes que hacer en este evento Para así poder sacar las mejores recompensas Free to play y llevar el evento De la mejor manera, así es el video De recomendaciones, así que antes de empezar el video No olvides suscribirte, dejar tu me gusta Y activar la campanita de notificaciones Para hacerle fluir a todos mis videos y saber más Información como esta Empecemos primero que nada por explicar el formato De este evento y es bastante sencillo Con energía totalmente Limitada, vemos aquí que tenemos 18 Puntos de energía para jugar Partidos de escenarios de flashback ¿A qué me refiero con esto? Pues para Conseguir a todos estos jugadores más jugadores Del camino de recompensa que estamos viendo Llevaremos un formato bastante Distinto a los formatos que veíamos En eventos previos Mi primera recomendación antes que nada De entrar a los escenarios y a Todas las campañas de esos jugadores flashback Es que es sumamente importante ver Los anuncios diariamente y pues no es Totalmente necesario pero si muy recomendable Que compren las ofertas de monedas Para así poder terminar el evento más rápido Que cualquiera y pues ya saben Conseguir las recompensas en tiempo Antes que los demás jugadores El evento dura 21 días chicos Pasemos a lo que vendría a ser Este directamente el formato del evento Y las recomendaciones y vemos Aquí que vamos a tener una serie de Partidos en cada capítulo de jugadores Flashback son 8 partidos Alrededor por capítulo y podemos Ver de que en el capítulo primero Que es el de Ashley Young Nos piden requisitos para jugar Distintos partidos Como podemos ver contra el Milan No nos piden ningún requisito Al igual que el partido contra el Inter de Milan Contra el Ajax necesitamos todos los jugadores Con GR el 80 mínimo Y dos jugadores ingleses Para así poder completar Esos partidos Que recomiendo Obviamente Poner mucha atención En todos los requisitos Del partido Por ejemplo a mi no me deja jugar El partido contra el Southampton ¿Por qué no me deja? Porque para esto necesitaremos Un jugador de la Aston Villa Para así poder jugar este partido Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? Para poder jugar este partido Lo que tengo que hacer principalmente Es modificar mi plantilla titular Y poner a un jugador de la Aston Villa Que sea más de GR el 80 El mismo caso Pasa contra el partido contra la Aston Villa Que nos pide requisitos específicos Para poder jugar el partido Que en este caso Sería un jugador de la Aston Villa 5 jugadores de la Premier League Y 4 jugadores ingleses Para aquellos que no los dejen jugar Los partidos y estén bloqueados Saben que lo único que tienen que hacer Es cumplir con los requisitos En su plantilla Y así poder jugar Cada de estos partidos Al jugar un partido Este contra la máquina O sea contra el CPU Nos van a dar puntos de flashbacks Que van a ser fundamentales Para el camino de recompensa Y nos van a dar también Puntos de galería Que ya explicaré después Para qué sirven Estos puntos de galería Vamos a tener alrededor De muchísimas campañas De recuerdos Ultimate En flashback Para este evento Ya sea también para Ashley Young Joaquin Como pueden ver En distintos partidos Nos van a pedir requisitos Totalmente distintos Así que es sumamente importante Nosotros tener Jugadores extras Para poder completar Cada una de estas campañas De momento No sé hasta qué jugador Se llega totalmente Free to play Lo que sí está totalmente confirmado Es que Maradona Este icono De evento GRL100 Es totalmente gratis Chicos Y como podemos ver Actualmente Vemos de que Se desbloquea Este evento De la campaña De Maradona En 14 días Es decir Que tampoco Tenemos disponibles La campaña de Joaquin Porque como podemos ver Aquí Si la tenemos disponible Si la tenemos disponible La que no tenemos disponible Es la de Quagirela Si mal no me equivoco Que esta se va a desbloquear En 5 días Chicos Así que de momento Solamente tenemos A Ashley Young Y Joaquin Se irán desbloqueando Con el transcurso del tiempo Las siguientes campañas Es el caso de Quagirela Pepe Rakitic Buffon Maradona Se sabe que va a ser Totalmente free to play Y para conseguir a estos jugadores Vamos a tener que gastar Nosotros puntos de flashback En el camino de recompensas Pasamos a la siguiente Pestaña Del evento Chicos Y es que como bien sabemos Actualmente solamente Tenemos también El hito De gastar puntos de flashback De este Garrincha Que acaso Muchos pensaban Que iba a ser Totalmente free to play De una vez les digo Es que es totalmente pay to win Y no es totalmente gratis Se necesita Joyas O fifa points Para poder tener A este jugador Pasamos a la pestaña De juego de la galería Y aquí es sumamente importante Recolectar Todos los puntos de galería Que estábamos viendo Previamente En la pestaña principal Porque aquí Nosotros chicos Vamos a tener Este Que gastar nosotros Nuestros puntos Para así conseguir A estas recompensas Que aparecen en este recuadro Ya sea Default de GRL 100 250 mil De experiencia O en este caso Un millón de monedas Recordar que Esto se va a renovar Cada día O sea Diariamente Vamos aquí De que le quedan 23 horas Y 50 minutos Es decir Que mañana En el día de reinicio Va a salir Un nuevo jugador Van a salir También otras recompensas Al lado de ese jugador Así que Los puntos de galería Sirven para girar Uno de estos puntos Como pueden ver Actualmente Yo no tengo puntos de galería Pero ya sé De que los puntos de galería Se consiguen En la pestaña principal Jugando los partidos Contra la máquina El día de mañana Les traeré a los jugadores Que saldrán En este apartado De juego de la galería Vemos también Que vamos a tener aquí Hijitos Que se van a desbloquear Nosotros Lo vamos a desbloquear Al gastar puntos de galería Que en este caso Vemos aquí A puntos de flashback Reforzabilidad Borja Valero Desconozco Hasta donde podemos llegar Totalmente free to play En este apartado Pero de momento Se ve que Borja Valero Es totalmente gratis Debido a que Si vamos a jugar Más de 50 partidos En el apartado principal Nos vamos Al camino de recompensa En donde es Lo más importante Chicos Aquí es donde Nosotros vamos a gastar Los puntos de flashback Para así poder avanzar En el camino Y tener puntos adicionales Y poder completar Jugadores De los escenarios De jugador Que era el caso De Buffon De Joaquin De Ashley Young Así que para esos jugadores Nosotros vamos a tener que gastar Puntos de flashback Y avanzar En este camino De recompensa Sumamente importante Chicos Que de momento Lleguen todo recto Porque aún no hay cálculos Totalmente free to play Pero de momento Es importante Que se vayan Por todo el camino recto Y no vayan Por los jugadores De GRL Más bajo Porque al final Del evento O en el mismo evento Constante que estamos viendo Actualmente No creo que valgan la pena Y pues nosotros Chicos Vemos aquí a Hase Vemos a Kim Feb Vemos también A Nacho Monreal Vemos a Milner Y vemos también Este GRL 104 A final del evento A lo que vendría a suponerse Todos estos jugadores Creo Que podemos sacar Un GRL 103 Totalmente gratis Es una suposición Chicos Hay que esperar los cálculos Pero de una vez Les digo De que sigan Mi consejo De en lo que llegan Los cálculos Nosotros avanzar En línea recta Y no desviarnos A los caminos De recompensa 4.1 Ni al camino De recompensa 4.1 En este caso Con Olito O con Este Panenco Que ya sabemos De que no vale la pena Y tampoco van a oler Mucho en el mercado Así que En lo que vienen Los cálculos Ustedes avancen Totalmente en línea recta Hasta donde puedan Llegar a la mínima Y hasta que lleguen Los cálculos Nosotros Poder canjear A uno de estos jugadores Me decían muchos Que como si van a poder Canjear a los jugadores No se si lo explique bien Pero lo voy a explicar Nosotros tenemos Que gastar aquí Puntos flashback Para que a nosotros Gastar cierta cantidad De puntos flashback Y completar los partidos De alguna campaña De la pestaña principal En este caso Imaginemos Rakitic Nosotros tenemos Para conseguir A Rakitic Tenemos que gastar En el camino De recompensas 10.000 puntos flashback Y también Lo que tenemos que hacer Es jugar Estos 8 partidos Para así poder tener A este Rakitic Totalmente free to play Esa es la manera De conseguir A cualquiera De estos jugadores Que es el caso De Jon Joaquín Joaquin Joaquirela Pepe Rakitic Buffon Y también A este Maradona Que de una vez Les digo De que ya está Totalmente confirmado Que es totalmente Free to play Su carta Icono de evento Totalmente gratis Este Maradona Solamente tenemos Que completar Estos partidos Saben de que Los partidos Se van a desbloquear En alrededor De 14 días En el caso De Maradona Y en el caso De otros jugadores Pues van a tener Un tiempo de transcurso Totalmente distinto Para que se puedan Desbloquear Y podamos jugar Los partidos Contra la máquina Chicos Así que bueno Hasta aquí el video De hoy No olviden Suscribirse Dejar su me gusta Y adiós